Cómo superar el muro en una maratón. Consejos y estrategias efectivas. Correr una maratón es un reto físico y mental. Muchos corredores experimentan lo que se conoce como el muro alrededor del kilómetro 30-35. Es una sensación abrumadora de agotamiento que pone a prueba la fuerza de voluntad y la resistencia. Este fenómeno ocurre cuando las reservas de glucógeno del cuerpo se agotan, lo que lleva a una disminución tanto en el rendimiento físico como la parte mental. Afortunadamente, existen estrategias para minimizar sus efectos y superarlo. A continuación, te comparto algunos consejos y estrategias efectivas para enfrentar este reto y cruzar la meta con éxito. A. Aunque el trabajo de preparación ya lo hayas hecho y te queden pocas horas para tu maratón, sigue viendo este vídeo que te llevarás buenos trucos. 1. Entrenamiento adecuado. La base para evitar el muro. El entrenamiento es fundamental para preparar el cuerpo y la mente para los desafíos de una maratón. Aquí algunos puntos claves. 2. Kilometraje progresivo. Aumenta gradualmente el kilometraje semanal y asegúrate de incluir tiradas largas. Estas sesiones ayudan a tu cuerpo a adaptarse al esfuerzo prolongado y enseñan a utilizar las reservas de grasa como fuente de energía. 3. Entrenamientos específicos. Incorpora sesiones de entrenamiento de velocidad, cambios de ritmo, subidas... Variado. Esto mejora tu capacidad aeróbica y te ayuda a mantener un ritmo constante en condiciones variadas. 4. Simulaciones de carrera. Con cuidado. Realiza tiradas largas a un ritmo inferior al de competición. Incluye hidratación, alimentación y todo el material que vayas a utilizar. Esto te permite ensayar las condiciones reales y saber cómo responde tu cuerpo. Vamos con el punto 2. Nutrición antes y durante la carrera. La nutrición juega un papel clave para evitar el muro. Si planificas correctamente tu alimentación antes y durante la carrera, puedes mantener tus niveles de energía estables. Carga de carbohidratos. Los días previos a la maratón aumenta el consumo de carbohidratos como pasta, arroz y pan. Esto llena las reservas de glucógeno en tus músculos. 5. Desayuno y cena previa. El día anterior a la carrera, hidrátate bien y cena adecuadamente, pero sin pasarte para que tengas un sueño reparador. Evita las fibras, el exceso de proteína y apuesta por carbohidratos simples. Una pizza no especiada y no pesada puede ser adecuada. En el desayuno, unas tostadas de pan blanco con mermelada y miel o cereales pueden ser una buena opción. Eso sí, desayuna lo que estés acostumbrado. Alimentación durante la carrera. Consume geles energéticos, barritas, frutas deshidratadas cada 45 minutos una hora durante la carrera. Acompáñanos con agua o bebidas isotónicas para facilitar la absorción y mantenerte hidratado. Evita la fibra y la proteína. La alimentación debe ser acorde a lo que hayas entrenado con anterioridad. Eso sí, tanto en la alimentación como en la hidratación no hagas experimentos. Toma los alimentos y bebe aquello que ya hayas probado en los entrenamientos. Algo nuevo podría darte problemas estomacales. Hidratación constante, pero controlada. Mantener una buena hidratación es esencial, pero el exceso también puede ser perjudicial. Sigue estos consejos. Bebe y usa sales. No esperes a tener sed. Bebe agua o bebidas deportivas en cada postohidratación, pero en cantidades moderadas para evitar malestar estomacal o lo que se llama hiponatremia, exceso de agua en el cuerpo. Acompañanla con pastillas de sal para evitar la deshidratación. En cuanto a los electrolitos, las bebidas isotónicas ayudan a reponer sales minerales esenciales para evitar, en parte, los temidos calambres y mantener el equilibrio sodio-potasio, la famosa bomba sodio-potasio. Cuarto, estrategias mentales. La clave para superar el muro. El muro no es solo físico, también es un desafío mental. Estas técnicas pueden ayudarte a mantenerte enfocado. Visualización y prevención de escenarios. Antes de la carrera, dedícate tiempo a imaginarte superando momentos difíciles y cruzando tu meta. Esta práctica refuerza tu confianza y te prepara para afrontar el muro con determinación. Piensa qué dificultades puedes encontrar y trata de buscarle soluciones previas en caso de que sucedan. Segunda estrategia, fraccionamiento de la carrera. Divide mentalmente la maratón en secciones más pequeñas. En lugar de pesar en los 42 kilómetros, concéntrate en llegar al próximo punto de hidratación o completar el siguiente kilómetro. Al llegar a la media maratón piensa que solo te queda otra mitad por delante y en el kilómetro 33 tan solo te queda una carrera de 9 kilómetros. Mantras y autodiálogo positivo. Repite frases motivadoras como lo estoy haciendo bien, mi gente está orgullosa de verme aquí, algo que te motive, encuéntralo. Cuando te sientes que flaqueas te puede ayudar y mucho. El autodiálogo positivo ayuda a contrarrestar el cansancio mental. Valora tu entrenamiento para tu maratón. Celebra cada kilómetro que superas. Has trabajado muy duro para llegar aquí. Importante, ten todo preparado el día de antes. No esperes a última hora. Prepárate todo el material horas antes de irte a dormir. Déjalo en lugar para no olvidarte de nada. Planifica todo. La hora de despertarse, desayunar, tiempo de viaje, aparcamiento, recogida dorsal, cuartos de baño, pañuelos. De esa manera evitarás estrés innecesario que repercute negativamente en tu cuerpo. Una excelente idea es hacer un listado con cosas que hacer y material para chequear. Quinto, ritmo constante y controlado. Uno de los errores más comunes en maratones es comenzar demasiado rápido. Mantener un ritmo adecuado desde el principio puede marcar la diferencia al enfrentarte al muro. Eso sí, corre a tu ritmo. No te dejes llevar por la emoción de la salida ni por el ritmo de otros corredores. Usa un reloj GPS o siga una buena liebre o corredor experimentado que conozcas para asegurarte y mantener una velocidad constante. En las carreras suena haber liebres o pases oficiales que van a una determinada velocidad que anuncian con un cartel o un globo. Ir detrás de ellos es una buena idea. Reserva de energía. Mantén un ritmo ligeramente más lento en la primera mitad de la carrera para ahorrar energía para los kilómetros finales. Esta estrategia, conocido como correr en negativo, implica correr la segunda mitad más rápido que la primera. Sexto, escucha a tu cuerpo. Aunque el objetivo es superar el muro, es importante reconocer los límites de tu cuerpo y actuar en consecuencia. Señales de fatiga. Si sientes mareos, náuseas o calambres, reduce el ritmo. Camina si es necesario. Es mejor llegar más lento que no llegar. Ajustes en el plan. Si el muro aparece, no te frustres. Ajusta tu estrategia. Camina unos minutos, respira profundo, retoma el trote cuando te sientas un poco mejor. Punto 7. Apoyo externo y motivación. El entorno puede ayudarte a superar el muro. Aprovecha el apoyo de otros corredores y del público. Una buena estrategia, correr en grupo. Si es posible, únete a un grupo de corredores con un ritmo similar al tuyo. La compañía hace más llevadera los momentos difíciles. Disfruta del ambiente. Escucha la música. Lee los carteles. Sonríe. Estos pequeños detalles pueden darte el impulso emocional que necesitas. Se ha comprobado que se tienen mejores marcas si nos centramos en el aquí y en el ahora del ambiente que estar distraído pensando en otro momento o en otro lugar. Conclusión. Disfrutar está en tus manos. Superar el muro en una maratón es un desafío que requiere preparación tanto física, mental y emocional. Con un entrenamiento adecuado, una buena estrategia de nutrición e hidratación y técnicas de control mental, puedes enfrentarlo con confianza. Recuerda que cada maratón es una experiencia única. Y pase lo que pase, el hecho de estar en la salida, en la línea de salida, ya es un logro en sí mismo. Confía en tu preparación y disfruta de cada kilómetro hasta la meta. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo y en las montañas. ¡Vamos!